... Sí, esta mañana hemos estado con el fiscal Ángel Granato donde presentamos una denuncia para explicarle un poquito a la gente la denuncia tiene que ver con lo que ha salido el 19 de junio en el diario La Capital donde se habla de irregularidades que estarían perjudicando al Estado en una cifra millonaria más de un millón de pesos a raíz de todo esto hay irregularidades en lo que ya hemos comentado con la planta de Osmo así que lo que pedimos en base a esos datos uno como funcionario público como concejal de la ciudad lo que pido es que el fiscal lo plantea ante el juez penal que se empiecen todas las averiguaciones del caso más allá de que hoy vamos a dictaminar el tema de la comisión investigadora que no sabemos si nos van a acompañar o no porque esto, bueno, el hecho de que salga la comisión no invalida porque dentro de la comisión también hay un articulado donde dice que nosotros vamos a apoyar todo lo que sea en el tema de la justicia así que lo que pedimos ahora lo que pido yo particularmente por la denuncia lo he hecho con nombre y apellido es que se inicien los procesos legales para averiguar si ha habido ilícitos si ha habido corrupción o ha habido irregularidades que tienen que ver con los penales desde su experiencia en este estado legislativo como es el Consejo de Liberales tratando de en todo momento desde su bloque presentar temas que tienen que ver con la calidad del agua y el servicio que se brinda en la ciudad ¿Usted piensa que, bueno, se van a agotar las instancias en cuanto a lo que es esta denuncia que han presentado con todas las pruebas que imagino que deben tener? Sí, es cierto lo que vos decís hace bastante que andamos con el tema del agua no solo con el tema de la empresa Agua Santa Vecina no solo el tema del arsénico del agua de la planta de homos sino toda la irregularidad en cuanto al servicio en sí Por la reiteración de pedidos, digo, ¿puede ser un atenuante? Sí, incluso esto ha saltado, digamos, todas estas irregularidades a raíz de todos los pedidos de informe que se han realizado en nuestro bloque que algunas veces nos han acomariado pero siempre ha sido en nuestro bloque el que ha presentado pedidos de informe ¿A qué término vamos a llegar con esto? Bueno, dependerá de la justicia si quiere investigar por supuesto, tengo un asesor legal que insistirá sobre el tema y, bueno, se buscarán las pruebas que corresponden y lo que pretendemos justamente si hay ilícito, que los responsables se hagan cargo de su, justamente, de sus responsabilidades si no sabemos, acá ha habido bueno, el despido de un par de funcionarios que no sabemos si son los responsables directos todo eso lo tendrá que investigar la justicia o si hay encubridores si hay gente involucrada en estas irregularidades lo tendrá que investigar la justicia ¡Suscríbete al canal!